Amigos de la patria, nuevamente muchas gracias por estar junto con nosotros. Ay, calorcita, un poquito de agua, hay que refrescarse, hay que hidratarse, eso es lo que dicen los médicos. Vamos a aumentar las temperaturas en próximas semanas y nosotros queremos mantenerles frescos. ¿Con qué? Con información, con buena amenidad y que ustedes estén extraídos en sus casitas. Este espacio de podcast es para conocer a personalidades reconocidas de nuestra ciudad, de nuestro duro. Y en esta oportunidad estamos con el doctor Hélder Valderrama, a quien le doy la bienvenida, doctor. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, pues estoy para compartir con ustedes toda la información que necesito. El doctor Hélder Valderrama, para los que no conocen, es un reconocido obstetra ginecólogo que este año entiendo que ha ganado un premio bastante, no sé si buscado, pero merecido, reconociendo el trabajo, la labor que realiza durante toda su vida profesional. El premio Esculapio. ¿Qué es el premio Esculapio, doctor? En realidad, pues ha sido, bueno, uno siempre escuchaba hablar, no es la cuarta versión que han hecho. El premio Esculapio, hay Esculapio de plata y Esculapio de oro. Según los méritos que ha realizado, digamos, cada médico en su vida cotidiana, sobre todo en la parte científica, el desempeño de sus funciones como especialista, como médico general. Hay muchos campos, ¿no? Investigación, deporte, sociedades científicas. Y la verdad que para mí, primero que fue una sorpresa, bueno, te voy a comentar un poquito. La sociedad a la que pertenezco de ginecología, que está nacido por el doctor Maraño, ahora lo hemos cambiado al doctor Padilla, me dice, doctor, le hemos nominado para que gane el premio en Oruro. En Oruro era una nominación de médico de Oruro, algo por el estilo. Entonces yo fui y solamente me dijeron que llevara mi currículum, mi hoja de vida llevé, y me dijeron, no, doctor, estamos muy equivocados. Usted tiene que presentar su hoja de vida y todo su currículum, pero digo, es harto, o sea, no, por algo la probía. Entonces, en organizar un currículum, ve la parte, había una parte gremial, había después la parte científica, la parte de politizo, la parte curricular, pues hasta uno tenía que acordarse de todo, ¿no? Gracias a Dios logré hacer, y cuando presenté mi currículum al colegio, me dijo, doctor, usted no califica. ¿No califica? Usted no califica para aquí, así que califica para nacional. Bueno. Otra sorpresa más. Estaba sobrecalificado en todo caso. Es que seguro que me vieron llevar mis dos maletines de currículum, dos tomos. Dos tomos, al final me dijeron, no, doctor, esto no califica, así que por favor, mándeme, me dijo, por WhatsApp, todo su currículum. Bueno, los que no estamos muy así actualizados en la parte de computadora, pucha, tuve que llamar, y le dije a un amigo, por favor, estito, transcríbemelo y pómelo en WhatsApp para mandar. Al final mandé, ya, y era un estrés, ¿no? Que esto me falta, que este currículum, al final llenamos, al final logré mandar y con mucha sorpresa un día dice, doctor, usted ha ganado el premio Esculapio a nivel nacional, que es nominado por los colegios departamentales. Y el colegio nacional es el que escoge, según los méritos, los parámetros que le mencioné, ya, y la premiación va a ser en Cochabamba, el día miércoles, si no me equivoco, era 20, 20, era. Pero yo les dije, estoy de turno ese día, tiene que hacer todo lo posible por ahí, bueno, entonces, hablamos con el jefe de servicio y me dice, hermanito, anda nomás, lo que tienes que hacer, no te preocupes de la guardia, mano. Así que fui, viajé a Cochabamba, todo una hazaña también, terminé la consulta, me fui a las 4 en mi carro, llegué a las 8, llegamos allí y, bueno, la fiesta era. Sobre la marcha. Sobre la marcha y era con, ella con pareja más que le debía a mi esposa y una anécdota, bueno, todo pasa, ¿no? Uno empieza mal y a veces termina mal. Llegamos a la fiesta y me dice, mis zapatos. Digo, ¿qué? Mis zapatos. Pero nunca me has dicho, te he mostrado, se sabe, el cajón debías llevar. Pero no me dijiste de los zapatos. Claro. Al final fue, realmente, fuimos a comprar zapatos, llegamos al evento, ya más tranquilo, ya todo, ¿no? Al final tuve la oportunidad de compartir con el doctor Aníbal Cruz, que ha sido ministro de salud, ha sido. Además es un compañero amigo, compañero de colegio, compañero de curso. Y nos sentamos en una mesa, tuvimos que platicar mucho tiempo, acordarnos de muchas cosas. Claro. Y sí, a los dos nos dominaron y tal vez fueron muchas personas, ¿no? Yo a veces, hablemos con él y les dije, no siempre los buenos profesionales, estamos La Paz, Cochama, Santa Cruz, o sea, hay gente que sin desmerecer en Pando, Tarija, que han hecho méritos, ¿no? Ahora eso de calificar, ¿de cuánto mérito ha hecho uno? Bueno, primero que es la educación continua, ¿no? Son los cursos, congresos. Se pasa constantemente. Y eso, últimamente, demora mucho tiempo. Yo, en los 23 años de ejercicio profesional que he tenido, había acumulado. En realidad, tuve que buscar algunas cosas. Al final, fue una, una, pasaron por, me acuerdo, por ATV. Fue algo bien bonito. Sí, sí, sí. Más que todo simbólico. ¿Por qué? Le digo porque hay muchos colegas que han fallecido, que podían servir también el premio. Y siempre esto nació como un homenaje póstumo, nació de Inti y no sé qué otra empresa más, para premiar a los médicos realmente que han estado en esta pandemia que hemos tenido, que ha sido muy trágico para todos. Exactamente. Bien merecido, doctor, pese a los calzados que se olvidó, que siempre a nosotros, cuando nos encargan a los hombres algo, siempre nos tenemos que olvidar, y siempre somos los malos de la película, y siempre pasa eso. Al final, estas cosas uno termina después riendo, ¿no? Claro, son anécdotas. Por favor, primero pon tus zapatos. Claro. ¿Lo ven? Y después se los de estos, ¿no ven? Sí, yo cuando espero a mi esposa también en el auto, ya, revisa tus cosas, ve si no te has olvidado, y justo a medio camino, me he olvidado esto, a volver con el auto. Es así. Bueno, sí, esas cosas pasan. Claro. Así que, y sobre todo, fue allí todo, y el día siguiente tenía aquí, en la Santa Cruz había un congreso cruceño, así que todo fue bonito. Al final, un orgullo, ¿no? De que, en salida fuimos dos nominados de aquí, yo creo, un doctor que es medio general, que ha sido dirigente, a todo eso, ganó el premio de plata, ya, y a mí me dijeron, Dolor, así que una escena ha sido muy bonita, una ceremonia, así que felices y contentos, pues, de mi parte, y del apoyo, sobre todo, de la sociedad, del Colegio Médico de Odor y de la nacional, pues, que me han nominado para este reconocimiento. El orgullo es nuestro, que tengamos a un doctor que trabaja aquí en Oruro, que ve por nosotros, y que está velando también por la salud de ella. ¿Usted es cochabambino? Yo soy cochabambino, pero he vivido en Wanoni, he hecho escuelita en la escuela Baroa, tengo dos hermanos que son wanoneños, y la neta, mi papá, dice que yo soy cochabambino, pero fabricado en Oruro, en Wanoni. No quiero saber los detalles. Así que, mi papá, gracias a Dios, vive, es ginecólogo todavía, ha sido director años del Hospital Santa Elena de Wanoni, que tengo muy buenos recuerdos, al final los mejores recuerdos que uno lleva es de la infancia. Exactamente. Así que me vine a trabajar a Oruro, a Oruro, yo trabajaba en Cochabambino, en la caja, me vine el año 2000, ya. En realidad, yo cuando vine a Oruro, vine invitado por la Caja Nacional de Salud. Ya. A cumplir unos tres o seis meses. ¿Cómo son las cosas de la vida? Así que me quedé 23 años de emoción. Y ya prácticamente un morudeño. En Celedo Oruro me ha abierto las puertas, y yo ya estaba trabajando todo, y mis amigos, bueno, de mi tanda que hicieron los excesos conmigo, hay un puesto en Oruro para ir a trabajar. Al final, hay ciertos detalles que a veces, no, yo voy a ir a trabajar, me quedo en Cochabambino, en Santo Luis, en La Paz, lo sé todo, ¿no? Pero a veces muy poco importancia, le damos, digamos, el Oruro, Potosí, pero realmente es un pueblo bonito. A mí me ha acogido, me ha abierto las puertas, tengo mis hijos, han nacido aquí. Así que yo creo que me ha vuelto. He bailado también a los ambos, 18 años. Así que he tenido mucha trayectoria aquí en Oruro. Bueno, hablando de la infancia que estábamos tocando en Guanuni, seguramente su infancia ha sido maravillosa. Los centros mineros antes eran un lugar hermoso para crecer. Había de todo. En realidad, Comibol tenía su ojo, que ha sido hasta el año 70, y había muy buenos profesionales, sobre todo que había el hospital de Cieno Micólogo de Lallá, o así volvente, que acopiaban a todos los mejores especialistas. Estas eran hospitales de referencia de Comibol. Yo tuve la oportunidad, bueno, de verlo, digamos, a mi papá, algunos años después, rememorar, ¿no?, lo que vivía en Guanuni. Él la ha vivido en Guanuni 10 años. Ha sido director mi papá, se llama Luis Valderrama Surureño. Por si acaso, es del Bolívar. Ah, ya. Y su compañero de curso, el doctor Encinas, que ha salido promoción 47 del colegio. Creo que los dos únicos nomás ya que quedan. Y algún día se han encontrado, los he hecho encontrar, han hablado de muchas cosas. Así que en ese entonces, como igual era, Guanuni era bonito, acogedor, yo me acuerdo, he estado hasta tercero, cuarto básico. Así que en la Escolita Baroa, porque siempre lo tengo en mi corazón, con los amigos, la infancia, y no hay cosa mejor que la infancia que pasar en un pueblo Guanuni, así que muy lindo, recuerdo. Claro. La juventud marca muchos pensamientos en la cabeza. Decimos, uy, yo cuando sea grande voy a ser futbolista, yo voy a ser bombero, yo voy a ser... ¿Usted la tenía clara de ser médico? El papá es ginecólogo, ¿no? En realidad, yo creo que no tanto, ¿no? Ajá. La verdad es que, ahora yo, esto me olvidé de decirles, ¿por qué nos fuimos a Viracochama y papá? Es urbeño, ya hemos escuchado en Vina. Ya. Resulta que en la noche de San Juan del 23, mi papá recibió un disparo, ¿no? Que casi pierde la vida. Así que hay de eso y muchas razones, nos fuimos a Viracochama a vivir el año 70, 71, si no me equivoco. Ajá. Y fue así, entonces después me inscribieron al colegio de la Salle, todo un cambio de Guanuni ir a la Salle, así que era, pues, es más, inclusive cuando mi papá nos fue a inscribir, ¿dónde se colegió? Nacional Aguero, ¿de dónde es? Así que preguntar, es de Guanuni, le dijeron, de Guanuni, ahí, listo, pues ahí. Desde la SIE he cruzado la primaria y secundaria que nos faltaba en la Salle de Cochamba, listo, de ahí he egresado el año 81. ¿Qué tal? ¿Verdad? Y como siempre nos dicen, ¿qué voy a hacer en esta vida? Al final mi papá es médico, así que, desde chiquitos íbamos al hospital, esperábamos a mi papá, yo alguna vez le he visto a mi papá un poco, con mi mamá, si no le hagas a negar a su papá, porque tenía complicación en la cirugía. Yo me acuerdo que en el estante había libros de ginecología, ¿no? Mi mamá, no vean eso, es prohibido. Sí. Claro, ginecología. Así que claro, yo viendo aquí cosas voy a entender nada, al final sí decidí estudiar medicina, somos actualmente tres hermanos, yo soy el del medio, yo soy el del medio porque al mayor lo tratan bien al mayor y al menor lo tratan bien por ser menor, yo estaba en el medio, así que yo como sea, nomás ahí estaba y listo, así que tuve que estudiar medicina en la novedad de Sucre, San Francisco Javier de Chukisaca, así que de ahí, bueno, fue como todo con guiado por la mano de Dios, fui a Sucre, ahí estudié, bueno, a un principio no quiero ser futbolista, ¿no? Estaba también en la selección de colegio, cuando vine aquí a hacer, yo he hecho mi internado en Gururo, el año 95, debía ser o 94, tuve la oportunidad de jugar también el fútbol de salón en primera de honor, me acabo de ver el equipo redal que había, bueno, todavía seramos jóvenes, así que podíamos correr, hacer la guardia, el turno, todo eso, ¿no? Así que mi internado, que la pasé aquí, ya éramos solamente 14 internas por el hospital, 14. Y en salida nos tratábamos como médicos, pucha, siendo interno, algunos venían con su interno, con su traje venía, pero ha sido una experiencia muy bonita y me dicen, ¿por qué se ha escogido a Gururo? ¿ya? En salida por la práctica, ¿ya? Y yo me acuerdo en la facultad, cinco alumnos, no tuvimos desquite, estuvimos en buenas noches, nos ofrecieron Santa Cruz, nos ofrecieron el metodista de la paz para ir, ¿no? Al final yo tenía familiares aquí, por estar cerca de Cochabamba también, esa vez no había plazas para Cochabamba, así que decidí venir a Berjín, así que de aquí del internado me llevo un lindo recuerdo, después me fui a hacer medio de provincia a Cochabamba. ¿En Cochabamba? En Cochabamba. ¿En qué pueblo? En Cochabamba. ¿En Cochabamba? Que es Carrasco Valle, la provincia. Sí, sí, linda. Y ya es camino antiguo a Santa Cruz, al ir antes de llegar a Siberia. Y cuando yo fui, me dijeron, es aquí sí, tres horitas. Característico. Cuatro horitas, claro, cuatro horitas era en la movilidad del padre, no ve que era un Toyota Land Cruiser, no ve que era un Toyota Land Cruiser, eran ocho horas. Así que, pero al final, mi experiencia de Cochabamba, estuve un año, no había luz, primero todo teníamos con vela, los partos, hasta he aprendido a atender partos en la cama, realmente ya se vio cómo acomodar la cama, ponerle las piernas y que me alumbre con vela, con lámpara, con todo, pero nos dábamos modos, gracias a Dios, me ha ido bien. Y después de haber terminado el año de provincia, me fui a Chile. En Chile he estado un año, he optado el médico título chileno, elí para poder trabajar y solventarme. Y después fui de vacación a Cochabamba. Ya. Y mis papás estaban solos, mis hermanos vivían en nuestro lado de México. Y al final, agarramos y yo me dijo, hijito, pues sentate aquí, en Cochabamba, vas a acompañar, vas a saludar a tu papá. Yo dije, sí, no, porque la verdad, para un médico de extranjero, es un poco sacrificado. Yo tenía que ir a hacer las residencias de 8 a 2 de la tarde, y 2 de la tarde salía, de 4 a 6 tenía un trabajo, y de 6 a 8 tenía otro, porque salía caro Chile, ¿sabes? Claro. Salía muy caro, entonces había que solventarse, ¿no? Entonces yo fui, dije, sí, mejor me quedaría en Cochabamba. Y después, ¿ahora qué hago con mis cosas, ¿no? Si lo he dejado, le he venido de vacaciones, yo no puedo devolver. Menos mal, tenía familiares allí, que me lo trajeron, me lo vendieron, las cosas que tenía. Ya. Hice residencia en una caja, el Hospital Obrero Número 2, en Cochabamba. En Cochabamba. ¿En el CETO, ¿qué dice? En San Luis está al lado del CETO. ¿Al lado del CETO? Es la caja, no sé, no sé, es el Hospital Número 2, que tiene muy buena afluencia de pacientes, era pionero en las residencias, en San Luis porque ya el Hospital Viedma y la caja nomás hacían, o sea, si decía, ¿no? Así que ahí terminé mis estudios, terminé y cuando terminé, recién Sarito del Huevito, así que me vine a Obrero a trabajar. Su esposa, ahora, después de lo que ha pasado con los calzados y todo aquello, acepta ya. Es realidad. Es difícil ser pareja de un médico, ¿no? Porque casi no están en la casa. O sea, si yo te cuento la experiencia, yo a mi mamá le veía vestida y sentada esperando a mi papá. Ya. Mi papá le llamaba, le decía, no, si, decía, muy complicado, no voy a, no vamos a poder ir, mi mamá, agarra tranquilita, se desvestía, listo, le esperamos a mi papá, ¿no? Lo que pasa que es, para una mujer es bien difícil, digamos, aceptar, primero que nos vamos a venir a la casa, ¿no? Que no estamos sosteniendo, o que salgamos dos de la mañana a atender. Claro. Es un poquito, pero yo creo que una pareja tiene que ver comprensión y además es el sustento de la familia, así que, bueno, yo creo que ya está acostumbrada. Estoy yendo, me voy a ir, y además que, me llaman puras mujeres. Claro. Si contesta mi solar son mujeres, no veo, no hay otra, no veo, no hay otra que me llame el marido y me diga atender a mi esposa. difícil. Es, es, es complicado, para los periodistas también es complicado, nosotros tampoco no tenemos horario, entonces, hay difícil, difícil a veces la comprensión, hasta los hijos no, no comprenden. 23 años de ejercicio ya profesional. Sí, 23 años. En estos 23 años, ¿ha habido algún caso, algo que le ha marcado bastante fuerte? En realidad hay varios casos, ¿no? Yo como primicia les voy a decir, estoy escribiendo mi libro, lo que callamos los ginecólogos, por si acaso. Quiero escucharlo, quiero leerlo. Así que ya estamos en el prólogo, algunos capítulos que es de copilado, y hay días que agarro, me pongo a escribir, yo creo que todas las experiencias las voy a mandar. En realidad, hay cosas fáciles, que se vuelven difíciles, hay cosas difíciles, que vuelven fáciles, es decir, hay de todo, no una paciente es igual que a otra. Yo creo que lo más sagrado de una persona es de una muerte de su cuerpo, ¿no? Y que una entregue su cuerpo para que a la celeste le diga, sabe que es bien difícil de asimilar. Primero, la paciente tuviera que estar convencida que el médico que le va a intervenir es bueno, que le da confianza, eso sobre todo, ¿no? Así que hay cositas, sí, que me han marcado mucho, ya nosotros tratamos de siempre salvar la vida, que vaya todo lo mejor, pero hay ciertos casos ya que son, no decirte, irreversibles, ¿no? Claro. Se complica, se complica, se complica, se complica, se complica, al final, pucha, vamos con el deceso, ¿no? Y una esta vida ha aprendido de que antes, cuando yo entré aquí, llegué aquí, entraba a operar, bueno, primero que no había oncólogos aquí, Entonces ahora es una subespecialidad de la medicina, ¿no? Claro. Entonces, no había especialistas, entonces nosotros los ginecolos como tal en el hospital, en todo, hacíamos cirugía oncológica, bueno, entre paréntesis, ¿no? Lo que más sabíamos, ¿no? Pero daba la forma de que uno le operaba, le sacaba el tumor y esto no terminaba ahí, ¿ya? La paciente venía ya con complicaciones, decía, doctor, estoy urinando por la vagina y se me ha complicado, entonces esas cositas, bueno, no, primero que inquietan, ¿no? Al final, lo único que tiene la señora es decir, voy a dormir, me dijo que me ha operado, ¿no? Al final, en este vino se ha aprendido de que hay ciertas cositas, bueno, que sí le hacíamos antes, ahora estamos que lea subespecialidades, hay ciertas cosas, ya digamos, ya no, no quiero hacer ya mucho porque esto terminaba cuando, cuando la paciente fallecía y una paciente que muere por cáncer realmente es muy lamentable, es muy desastroso, da mucha pena ver a una paciente, digamos, que a gasas y con una plantita se va secando, ¿no? Así que esas cositas, pues, te marcan, te marcan de por vida. Pero hay cosas también bonitas. Satisfactorias, sin lugar a dudas. Satisfactorias, yo te cuento un adecto. A ver. El doctor me dice, hay un embarazo gemelar, gemelar ya, con la que está la psicografía y listo, le operaremos. Entramos a operar, ya, y no habían sido dos, habían sido tres. Así que sacamos un bebé, sacamos el otro, yo siento que había el útero, seguía ahí, meto a mi mamá, le digo, señora, aquí hay otro bebé y la pediatra, no, no, a mí me han dicho dos nomás, la pediatra, no le digo, son tres, no estoy mintiendo. Entonces empecé a sacar al otro bebé y era pues el tercer bebé, claro. Y la señora también no creía que le hemos operado, la señora tenía cuatro bebés más tres, son siete. No, a mí me han dicho dos nomás, señora, son tres, no, dos nomás. Al final, ¿qué vamos a ver con esta criatura de Dios? Nos sorteremos. No, al final, la señora recién entendió y le tuvimos que dejar en el hospital y hacimos campaña porque tener tres bebés y todavía la señora del campo, Dios quiera que estén bien los bebés que vivan todavía, pero esas cosas, bueno, no dejan de felicidad, no dejan, al final, bueno, tenemos un Dios, un creador, ¿no? Y hay también cosas, cosas pasan terribles, ¿no? Yo te doy una anécdota, bueno, no sé si será buena o mala. Resulta que un señor tenía embarazo gemelar y yo como somos médicos de guardia, me llaman de abajo y me dicen, ¿sabe qué? Los dos bebés gemelitos se han muerto. O cada día, sí se han muerto. Ya, pero ¿cómo y de qué? Y el marido desesperado realmente y el letro grafice, no, este ya ha fallecido hace mucho tiempo porque hay signos que un bebé fallece, ¿no? Entonces se deforma la cabeza todo eso. Entonces yo no sé por qué le dije al esposo, nos vas a acompañar, quiero que entres a la cirugía, mi esposo sí, quiero estar al lado de mi esposo. Entró y cuando empezamos a abrir el abdomen, sacamos realmente el primer bebé que estaba fallecido, o sea, ya macerado, ¿no? Se sabe. pero yo entré por el segundo y el segundo estaba durito, es más, creo que sentí que se movió. Entonces yo agarré y le dije a él, ¿sabes qué? Creo que este bebé está bien. Entonces le saqué al bebé y el bebé, pues, botando el líquido amniótico, el bebé estaba vivo. Pucha, al final, se supone que hemos entrado porque los bebés se habían fallecido, pero uno estaba vivo y entramos sin neonatólogo. Así que todo un escándalo, a ver, anda, llámale al neonatólogo ahorita que venga. El anestesiólogo le ha atendido mientras tanto, las enfermeras también, yo también dejé de operar ese rato. Al final, no sabíamos si después de llorar de alegría y el marido se quedó, dijo, Dios, gracias a Dios que los dos han muerto, pero por lo menos este inicio está viviendo. Esas cosas, pues, te llena del corazón, te dice, pucha, la siguiente vez mejorar las cosas, yo siempre he sido docente y soy todavía docente y decía, no confía en nadie. Si te dicen ese brazo, los dos están mal, no, hay que volver a sacar una ecografía para no estar cometiendo estas cosas, bueno, ¿qué pasan? No pasan en todo lado, no pasan en todo lado, pero es la que no debían pasar. Exactamente. A veces, lo que usted está relatando y cuando converso con doctores, médicos, tengo familiares médicos y todo aquello, a veces los familiares del paciente, las personas piensan que un médico tiene que ser como Dios, tiene que salvar sí o sí, o sea, es necesario. A veces no entienden que hay muchos factores y son muy, muy escandalosos que dicen, no, se tiene que salvar y todo aquello. en realidad, no, en realidad, trabajar con gente y ver la salud de una persona es bien desesperante, es bien desesperante. Yo, sin ser tan crudo o nada, a una señora me sentó a operar y sabíamos que la señora no iba a salir, pese a que todo lo que hagamos, hicimos lo que hicimos hacer, lastimosamente la señora entró a terapenticia y falleció, tuvo un aborto séptico, un coagulotín, que es 80% solo le daba y yo me acuerdo que estaba con un doctor, él dijo a su esposo, despedite de él. Ajá. Así que nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para salvarle, pero al final pasó lo que tenía que pasar y es estas cosas que me enseñan solamente que son insversibles, no, son reconcidercibles. Yo les digo a mis clientes, bueno, siempre hay que comendarse antes de operar y hay que hacer lo que hay que hacer, o sea, no en la guardia decir, esta más superaremos, esta creo que no va a ser, no, se complica. Es. Ese es el problema, ¿no? Nunca vamos a poder satisfacer, a todos. En realidad, sí, yo te cuento, bueno, como una anécdota, pero la última termina con una mala palabra. Dice cuando viene uno, le va a operar, ocho, usted, Dios, señor, por favor, ayúdenmelo, ya, en la primera te digo, ¿no? Al día siguiente, ya, un príncipe, listo, al tercer día, ya es un amigo, una, gracias, doctor, y el cuarto día se me dijo tal porque le cobraste la cuenta y ese doctor me ha cobrado tanto, así que, así que esas cosas van disminuyendo, ¿no? Claro, de Dios a amigo. De Dios a amigo, el otro, usted soy en Dios, creo, así, de Dios, de Dios, me sacó lo tanto. Claro. Así que esas cosas pasan, pero al final yo siempre les digo a los internos, tienen que querer lo que hacen, tienen que saber, no puedo, digamos, conocer un pediatra que esté riñendo una guapa porque está llorando, por ejemplo, ¿no? Y tampoco tratarle mal a una señora que está con un parto y está, pues, gritando, ¿no? ¿Ve? Y hay que tratarle, señora, para calmar, yo siempre les digo, pucha, cuando una mujer te perdona, cuando una mujer tiene un parto, hasta creo que el exorcista, la película de su cabeza, les da la vuelta, sus pelos, sus pelos se le paran, no sé, sus ojos, ahí, y es el dolor que tienen, es el dolor de dolores, así que, así que, lo demás, dije, voy a entrar con mi cruz para hoy entrar, esas palabras, espíritus, que les salga, sí, pero, hay que estar al lado de él, así que, consolarla, saber cómo está, y la verdad que, algunas señoras, se desesperan, claro, se despone mucho que gritan, las femen, patean, pellizcan, muerden, al final, bueno, es un momento de desesperación, pero como no hace el bebé, ya, grita el bebé, listo, es una paz, hasta en la sala de partos, respiremos, que la fuerza nos acompañe, como usted el bebé, todo está bien, así es, recuperar, recuperar, nada más, doctor, usted es uno de los profesionales, es grato hablar con usted, le soy sincero, es muy grato hablar con usted, es uno de los profesionales, tal vez más carismáticos, dentro de la medicina, que estoy conociendo, y es grato saber que hay personas que se dedican también a lo que es la educación, a la docencia, y que orienta de buena forma a la juventud, ¿qué le podemos decir a estos jóvenes? No solo que están estudiando medicina, sino que están estudiando por aportar a nuestro país, ¿qué le decimos? lo que pasa que, primero que tienes una vocación, tiene que tener vocación para atender, tiene que tener empatía por los pacientes, y yo creo que la más, no es el lucro, la más situación es, digamos, brindar la salud, no hay más, yo digo, ¿no ve? A ver, que uno le sale a una paciente, que le sane, ¿sabes? Yo creo que, Dios nos ha dado una mano, ¿no? para poder sanar. Cuando alguien dice, doctor, muchísimas gracias, estoy vivo, realmente, ¿sabes qué? No hay plata que te puedan pagar, que te pueda, digamos, sentir ese orgullo de haber servido a alguien, ¿no? Yo siempre les digo a los pacientes, mira, lo ideal de un médico, les digo, en la privada, y en el general, tienes que atender igual. No el hecho que te están pagando, ¿sabes qué? ¿Quién más necesita apoyo? Es esta gente, que a los generales, ya porque se supone que no tienen. Claro. Entonces, es que más hay que prestar esa atención, brindales. Yo alguna vez he escuchado, veo una paciente, doctor, usted quiero que me vea. Sí, doctor, usted quiero que me vea. ¿Sabe qué? no es mi turno, pero si no, yo le voy a operar. ¿Por qué me dice? ¿Por qué me dice? ¿Sabe qué, doctor? Aunque no me crea, he visto Jesús a su lado, yo hasta medio asustado, he dicho, me tendré que portar bien, que he dicho, yo no tendré que decir nada, ¿no? Así que, pero es un apostolado, ya, es realmente, a veces nos consume, y a veces yo llego a la casa cansado, no deprimido, sino preocupado, ¿ya? Hasta ahí digo, un legrado se puede complicar, un legrado, un legrado, y a veces hay ciencias grandes, que realmente dices, pucha, de esto está mal, le está bien, y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer nomás, ¿no? Algunas veces hemos tenido, inclusive, no, el agredito es, ya, hazle nomás un ratito, cinco, no, no es tanto así. Claro. Al final, la medicina realmente es de experiencia. Si no tienes vocación, entonces mejor. La experiencia, vocación, experiencia, y sobre todo, es de un continuo estudio, ¿ya? Yo me acuerdo, primero que no había internet en mis tiempos, cuando estaba haciendo internet, en las asistencias de cine aparecieron los teléfonos, así que teníamos que darnos de leer, sí o sí había que leer, por lo menos una cosita, unos detenernos de zooms. Ahora, se ha globalizado tanto, que hay información a la mano, y ya, pero te cuento que eso, en vez de ayudarnos, ¿sabes? Nos perjudica, porque primero, que no compran libros, ya no leen como antes, leen artículos, que está bien, yo no, no es, pero hay ciertas cosas que me hicieron, hemos perdido aquí, es el abrigo de la lectura, ¿no? Que es necesario. Es muy necesario, y al final, un médico, hasta el día de su muerte, va de aquí siendo médico, y a mi papá le pregunto, mi papá, gracias a Dios, ginecólogo estudiado en el Brasil, tiene 95 años, lo tengo a mi lado todavía, gracias a Dios, y alguna vez, agarro y le pregunto a mi, le digo, ¿cómo hacías con esto? ¿Cómo hacías con esto? Antes no te dijiste, no teníamos ecografía, no teníamos, todo era la clínica, así que había que ver, bueno, entonces era así, ahora las cosas han cambiado, ahora le ven a la señora, primero ecografía, o sea, sin decir, ¿qué tiene? ¿qué tiene? Me duele el estómago, ecografía. No pregunten más en... Claro, en realidad hay ciertas cosas, que uno tiene, no tiene que ver, el examen físico, el examen psicológico, hay ciertas cositas, que hay que hacerles, ¿no? Hay un libro, que me acuerdo, que he leído, que es muy antiguo, se llama, Esores Médicos y Ginecología, ¿no? Y ahí dicen los resores, que uno puede, no hacer un tacto, no hacer una buena amnisis, no hacer una parpación, lo que realmente trae, muchas consecuencias, que a veces, por no, una paciente, digo, no estudiarla bien, no revisar, ¿qué le vamos a hacer? No mostrarle lo que ella tiene, que sabe lo que le vamos a hacer, pues a veces no trae problemas, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor. Hemos estado con el doctor, Elmer Valderrama, ganador 2023, de esculapio de oro, en esta gestión, merecido, según lo que hemos podido observar. Doctor, ha sido un placer conversar con usted, las puertas de la patria siempre abiertas para usted. Bueno, pues muchas gracias a todos, un gusto en conocer, pues, plantel, tan presidio de periodistas, así que, estoy pues a su vez, cualquier cosa que necesito. Muchas gracias, le decimos al doctor, ya lo saben, vamos a estar pendientes del libro, es una promesa. Claro, les falta, y todavía no se contó otras cosas, muchas anécdotas. Entonces vamos a tener muchas anécdotas, ha sido una bonita entrevista, una charla de bastantes anécdotas, y de conocer el trabajo que realizan los médicos, en este caso, los obstetras ginecológicos, entonces, hay que conocer un poquito del trabajo que realiza cada profesional. Muchas gracias por su atención, haz una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!